Vale, vale, me la llevo para otro lado ¿Cambio? ¿Cambio el ritmo? Espera, espera, no, no, prefiero hacer esto Uy, va a gol, eh Vaya golazo No me hago un doble ese, pero me hago este pedazo de pinche Ese piro del partido ¡Va a tomar por culo! Voy a pinche 111 desde mi cuerpo, tú Chicos, nuevo video de Youtube Hoy tenemos un episodio de la serie de ratos Un personaje sin perder, episodio número 8 Y estamos con Torres ¡Vamos! Tenéis los retos aquí, si queréis verlos uno por uno lo paráis Como siempre, y vamos a la primera ruletilla Vale, antes voy a empezar con el video Muchas gracias por los 1456 likes Hostia, que se lo tomo a mi caneto Vale, gracias por los 1456 likes La verdad, muchas gracias por el apoyo y por suscribiros Si no estáis suscritos, agradecería que lo hagáis Que no cuesta nada Y vamos a la primera ruleta, 3, 2, 1, pum Ha girado un poco Torres, eh Eh, eh, Zelen Ah, pues no Pinch, va a salir Pinch Pinch, 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 Pinch Pinch, vale, vale Bien, bien, bien Vale, no, bien Vale, Torres Pinch Reto asequible Si ganamos, 3 de 2, eh También hay que mencionarlo Y vamos a ver un tema importante La gente no ha entendido Primero, he metido margen No, no, perfecto La gente, he leído muchos comentarios Tampoco te motives Máximo 10, la verdad Pidiendo ya que te abra el canal de YouTube Puedes explicar que ha pasado Que no, no han acabado de entender A ver, a ver Pues la gente, claro La gente no vio un comentario Que se puso en el anterior vídeo también Que era básicamente Si ganamos todas En plan llegamos a SSL sin perder Ya está, ahora pinche Ahora sí Si llegamos a SSL sin perder Me habría canal Claro, está muy bien Dije, vale, perfecto ¿Qué pasa? Que el otro día dije 900 likes El vídeo ha llegado a 1400 y pico Lo he dicho antes No me acuerdo ahora El número es otro Entonces Si Llegamos a SSL sin perder Ya sí o sí Me abro canal de YouTube ¿Vale? Para que la gente no empieza aquí Con abrirse el canal de YouTube Ojo Pues ahora mismo no Ojito, cuidado Nooo A ver Y también La idea del canal de YouTube de Torres Yo creo que la idea también era El No solo de ese episodio Si no llegar a 900 likes Todos los episodios Que bueno Yo creo que con la cifra que hemos llegado Llega de sobra Si que es verdad que también te digo Que no todo el mundo escucha a todos los partidos Es mejor decirlo de la intro Y en la intro se entera todo el mundo Pero la idea es O sea creo que un gol, eh No sé si no Pero gol, gol La idea es Lo he dicho Llegar 900 likes mínimo por vídeo De esta serie al menos Yo entiendo que un vídeo de rankings Quizá no nos moda tanto Es más Divertido quizás Esta serie Pero La idea es esa Y en un futuro pues Hacer Pues no se han empatado Tú Están veneados Sí, la verdad es que está empanado hablando O vamos a meter gol, ¿no? A una FC2 ya se va anotando el asunto, ¿no? Ahí con face y todo, eh Una locura Se ha matado Yo no entiendo, lo mato y se engancha Ahora podría haber dejado Un poquito, pero bueno, no pasa nada Algo igual Vale, a ver También he oído un par de comentarios Que digan que somos Que seamos más didácticos Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Así que en verdad Que con temas retos Tema de que como no está Es mucho más fácil ser didáctico Jugando solo La verdad, porque puedes ir Diciendo lo que haces Claro, si tenemos que decir los dos Lo que vamos haciendo Por qué Pues quizá nos Vamos por encima, ¿sabes? Y tal Pero podemos ir haciéndolo Vale, la bloqueo Tú ya tienes tiempo ¿Ves ahí? En vez de meter pepo triplear Si tenéis tiempo No robar el balón al rival Y si el compañero no tiene boost Con más razón No pasarle el balón Porque si no El compañero no tiene tiempo De ir a por buses Obviamente Siempre está cerca del compañero No necesariamente No necesariamente Ir a por el boost grande Es ir a por boost A secas En plan cogiendo pequeños Y cosas así Bueno El pinch va a ser complicado Con estas cuestiones Si la pone a la misma izquierda Madre mía Mira que ha hecho Bueno, no mirando Si llega un pinch en el ceiling No me ha colado A ver si se la toma Hay que meter otro Mete otro Aquí ya siempre tiene que haber Dos godes de margen Porque aquí Cuando menos te lo esperas De repente Aquí ya saben Saben controlar el asunto Y ahora Cuando hay dos godes de margen Se busca el chave Ahora sí Tomamos un poquito de café Que estamos por la mano Bueno, por el mediodía ya Mira, la de esa izquierda Y hago un ceiling pinche Observa Va a hacer fe Observo, observo ¿Para mí? No me voy a coger ni el boost La verdad Va a venir Si, si va a venir Si, si va a venir Hostia, tengo que humilde Normal Vamos a ver A ver Ahí puedes meter O Te va a llevar espaldado Te va al chasse a ese tío Y te jode la jugada Totalmente Pero totalmente Ojo Te la puedes llevar Te va ahí el tío Ahí está Tranquilo, mira esto Podemos hacer pinche entre nosotros También, es verdad Es verdad Me la llevo a ir dribbling Que a mí se me da muy bien A hacer el setup Me ha ocurrido ahora Espérate que Aguanta ahí un momento Un momentito Aguanta un momentito Aguanta un momentito Si no estamos jod... Pues nada, tuya, bro Que buena Que bien, que bien Que bien Eh, que nos la devuelven Ah, vale Ahora me toca ahí Esa que nos la devuelvo ahí A ver Quita Ojo con esto, eh Atentos Me la voy a llevar para allá Ahora pa ti Pa ti trocólo Ahí está, trocólo Es una tuya Está esperando la demo, bro Oye, oye, ven, ven No hombre, no No, no, pensaba que estaba ahí otro Y digo, ha dado un cambio de ritmo de Aguanta Pace, eh Pero no No ha funcionado A ver, el del pinch en verdad Cuando menos lo busques es cuando más te sale, eh Claro Oye Ven aquí Por ejemplo, ahora se la ha pasado atrás Lo intento, de verdad que lo intento, eh No sé que estoy haciendo, vale Mucho cuidadito, ¿no? No te mato No te salen a ti, eh Los cambios ritmos, eh Me voy Esa es tuya, no creo que te follen, ¿no? Casi Poquito, eh ¿Qué pasa? No se la voy a llevar No Uy Tengo 12 Deja, bueno Ya que se tiraba a troco, la verdad, perdón No pasa nada Esa ya no llegó Paludito Oh, que parada Me acabo de pegar Yo sabía que te la he marcado en propia Yo también Cuanta confianza A ver, 20 segundos y tenemos que meter un pinch Como podéis observar Uy Uy, 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 uy Qué cositas eran Como podéis observar, es difícil de cojones El buscar la mecánica y eso Porque bueno, como veis, pues aquí ya hay un nivel Claro La verdad es que es complicadete, la verdad Por ejemplo, te doy un comentario, solo uno De cómo has llegado a ese sede y te sorprendes, no sé qué Viendo la mecánica de este Bueno, chaval He ganado más dinero que tu padre No, broma, broma Pero no, bro, tío O sea, en plan, yo entiendo que Que yo le hago su comentario porque nunca he estado en estos rangos, ¿sabes? Y por eso pregunto Y me gusta que os lo digáis Los que sois en ese rango que me digáis Pues es rango normal, no sé qué Lo hacen así Y yo digo, pues bueno, ya lo sabemos Ah, no hemos cumplido el reto Pues intentamos para la siguiente, ¿no? Pues sí Vaya carro te he pegado, también te digo Vale, segunda rubetilla Mira, reto no cumplió Hay que... Se queda pendiente Lo que podemos hacer es como de última vez Ah... De abrir partidos con Highlights, ¿vale? Nooo, nooo Hostia, es complicado de cojones Vale, rubetilla para ver que me toca, eh Rubetilla para ver que me toca Rubetilla para ver que me toca Vale, a ver Vamos a hacer que sea Dos minutos, ¿vale? Si vemos que vamos bien Seguimos Si vemos que se nos complica Porque estamos ya a una de GC2 Ahora sí, creo Vamos, porque nos están dando cañón de puntos Ahora sí, ahora sí Entonces ya... Pues... ¿Seguimos o no seguimos? Depende de la situación del partido Me he esperado a mitad Como a ti te gusta 3, 2, 1 Yo sí te soy sincero Que le toca... Que le toca no usa boost Vale, que le toca no usa boost O usa boost Prefiero ir yo sin nitro Quien le toca no usa boost Pues no Pues... Pues me toca a mí no ir sin nitro Prefería ir yo, la verdad Me toca a mí ir sin nitro Joder, tío Vale ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? Hostia, mira Si, hago fe Porque tampoco voy a ir al nitro Ahí está, toma Toma O sea, el nitro no, Kiko No, me he desvindeado del nitro Le doy al botoncito y no he dado el nitro Eso es muy falso Hemos dicho que sean dos minutos Si vamos ganando Pues va a durar más Pero vamos, es que el objetivo como siempre Ya lo hemos dicho mil veces Que es ganar sin perder, ¿sabes? Que si no? Que por cierto Vas tú, vas tú Estuve hablando con los viewers de mi chat de Twitch Podéis ver en Twitch a media Torres Torres también hace streaming en directo No sé si, no, otra vez No puedo, no llego en vivo Vale, vale Ah, de que el episodio final se podría hacer en directo Que sea el único que sea en directo Cuidado con esa Esa es buena, ¿eh? Me he comido Toma Ay, no le he dado bien, ¿no? Durísimo eso ¿Pegas? Está bien Ha estado delante aquí por la izquierda Me han pegado Está bien yo Vale, tengo cero O sea, tengo cero no Cero no tengo, cero no tengo Cero no tengo, cero no tengo Cero no tiene, pero... Vale, un minuto ha pasado, ¿vale? Si metemos un coquete, sigo Sigo Cuidadín, ¿eh? Está siendo complicado, ¿eh? Días complicados ¿Ya ves tú? ¿Por qué no llego, eh? Esa es buena, esa es buena Madre mía, he puesto tu cámara ya Tío, tío, perfecto Ostia, ostia, y eso ahí has puesto tu cámara No, ha botado para arriba y no puedo usar nitro Ahí la has puesto, ¿no? Claro, voy a hacer dos minutos y medio Que veo que no ha habido peligro por ahora Ayuda Ayuda, era uno más Nada Claro, es que ¿por qué regala balón? Si no tienes nitro B al 50 Eso para toda la gente, ¿no? Sirve eso Porque pensaba que estaba ahí, ¿no? No lo mato ¡Torres flick! ¡Qué torres flick! ¡Qué bonito! Sigo, sigo sin boost Sigo sin boost De hecho, leí un comentario que decía Jala a la izquierda Jala a la izquierda Hago fake Toma, derecha Has dicho, ¿no? No, parate, no Pollo, pollo Era un pinche eso, eh Era un pinche Es verdad, te tengo que... Bueno, hasta tú que yo hago un pinch con cero, pero bueno Arriba, arriba Llega A pegar el desvío ¿La tocas? Bueno, patra Pero tú eres un terrorista, bro ¿Ya vas? ¿Ya vas? ¿Pero qué haces? What are you doing, bro? Una pena, una pena Soy yo técnico Es que además no solo me has tirado para atrás Sino que me has tirado para arriba ¿Por qué no puedo usar nitro? Es que encima... No, es que te he adelantado Sí, claro Ahora vuelo Con mi... Con mi nitro y pirito Pero ahora, a ver, que yo no tengo... Sí, si hay un flickito Esa es buena, hazte la Vale, buen doble toque, bro ¿Has visto que confianza te posito en ti? No, hombre Pues normalmente soy demasiado bueno Sí, claro Como de ser parte que has metido, ¿no? Sigo, no te preocupes Joder Hay un doble salto, ¿no? No ha ido, no ha ido De hecho fake, de hecho fake De hecho fake Esa... ¿me viene? No Vale ¿Me dio? Yo remato Otra, otra, que si no no llego Sigue Sigue Sigo No llego a esa, eh Lo han tirado para arriba Es para arriba Es para arriba ya más complicado, ya Pues nada Han pegado No te preocupes Yo desde pared me muevo como pez en el agua Mira, que locura, ¿no? Toma Vamos, ping Lo he 1968 Llego ahí a tres minutos, eh Cuidao No, no, no Después me dice a mi Después me dice a mi Vaya trolleado De que iba a matar a ti Lo has bloqueado al menos Me revienta esto, tío. Ha ganado, sigue. Hay un 50, un 50 bueno ahí. Me sirve. Espérate que lo mato. Ha votado ya, no puedo. Claro. No tengo nitro. ¡Ojo! Ay, no le puedo pegar. Oye, pero una cosa, en vez de doblezarte, ¿por qué no en plan meter el flip? Porque si no le llegaba. Cuidado. ¿Has llegado, si no? Ahora voy. Ve, ve. Doble salto ahí, ahí sí. Fake, fake, fake. Lamentable, ¿no? Me voy a esperar, me voy a esperar. Pero es que tampoco le puedes mangar nitro porque está así. No puedes ni gastar ni uno. Efectivamente. No llego. Uy, 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 uy. Ya, más complicado eso, demasiado. Ponemos el salto, eh. Lo siento, pero no. No, 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 también está bien. De verdad, confía. No. Se me ha complicado. Un minuto, eh, bro. Un minuto. Vamos en empate, bro. Chill. Chill out. No me lo he puesto, eh. Voy a hacer fake, eh. ¿Cómo que fake? Sí. A mí. Vaya toque de malito, ¿no? ¿Qué? Vale mía, un poquito. Cuidado, taque. Cuidado. Estoy en miedo. Asústate. Hostia, vaya botel. No llego, bro. Que no tengo nitro. Está bien, está bien. Lo debería haber bindeado, al menos. No lo tengo bindeado. No te da, por favor. Gracias, Jesucristo. Lo estoy pasando mal, eh. Ahora mismo lo estoy pasando muy mal, eh. Tranquilo, de verdad. Tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Has visto que no me he expresado en ningún momento alterado mientras estaba jugando? Joder, es que no. Vale, a ver, lo intento. A un doble salto, en plan B y a un doble salto, a mi caso. Confía en mí. Pero es que no llegaba, no llegaba. Sí llegaba, pero sí. Literalmente no tenías que darle. Ah, vale. Y le hace un doble salto. Vale, 20 segundos, ¿eh? Vamos safe. Vamos safe. Tranquilo. Vale, vale. A ver, ten cuidado, eh. Creo que podría. Sí, sí que podría. ¿Has podido? Sí, he podido, he podido. Porque a mí casi me matan otro vez. No, casi te matan, ¿no? Tranquilo. Hostia, no tengo miedo. Estamos perfectos. ¿Estamos joya? Estamos joya. Estamos joya. Dropeada, por favor, dropeada, que me estoy pasando mal. Menos mal. Ah, veis todo, cheque, de verdad. No confía en nada en mí. Hemos ganado sin que yo tire nitro, eh. Hemos borrindo y el sever. Vámonos en champion 2. Tercera rudeta. Si sabe otra vez el sin turbo, pues ahora te tocaré a ti. No, no tengo miedo, no tengo miedo. Igual, yo mientras que no toque el de un minuto de mand... ¡Menos mal, menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Madre mía! Ese tenemos que meter un barcel. Ese es, ese es. Vale, este es muy fácil. Complícanos lo siguiente. El de ahora no. Hemos volcado a uno. Hemos volcado a uno, Pate. Este es muy fácil. Aprovechamos y intentamos hacer el pinch. Vale, GC2. Primero partido en GC2. El primer gol no importa que lo marque porque no hemos determinado un orden inicial, ¿no? Así que da igual. Primero. Luego ya, segundo ya. Joder, que duro está este tío, eh. Uy, que bien posar nitro, tú. Que bien, que bien. Que guay. Este RK de lo hacen dado este tío, eh. ¿Te imaginas que es el de verdad? Significaría que hemos perdido, eh. ¿El resto? Pues no. La verdad es que no. El blue. A ver si haces eso, sí que es un peo. A ver, está uno para uno, me has dejado su Twitter. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Has aparecido en mi cara, bro. Me acaban de atracar, ¿no? Bueno, está durísimo, te lo van a equipar. Has aparecido en mi cara, ¿qué hago? Ah, bueno, pues te quedas solo. Bueno, un poco. ¡Hostia! Creo que llega. Sí, sí que llega. Creo que llega, sí. ¿Vale? A ti. ¡Hostia! Madre, madre, madre. No está acostumbrada al nitro. No, no, eh. Me da muy fuerte. No te lo tenía. Creo que igual. Mira, para. Oye, TRK te lo hacen dado, tío. Qué fan, eh, creo. Mira cómo... Ven aquí. A ver, te quita. No, que marco. Cuida. Te deja open. Madre, era semi-open. Escapa de otro lado. Sí, hombre. Me morí. He vuelto. Espérate, que va a llegar este tío. O mí. Pinche. No. Me voy a hacer un reset, ¿vale? Vale. Creo que ahora el reto va, en vez de ser doble reset, va a ser reset a secas, eh. Porque si no... Me metemos una de margen. Ahora yo no puedo marcar, eh. Ahora te toca a ti. Ya, ya. Ahora te toca a ti. A ver, a no ser que meta de pinch y me quedo 20 segundos afk, eh. También quizás lo hago, eh. Bueno. Tengo opción de pinch. No, mala. Yo no estoy ahí. A la patala. Está muy buena. No, mala. Ha llegado, tú. Tardo más a un ratillo. Tira el pesado. Un poquito con eso. Bueno. Nos fuimos. Pero podía ser lo que fue. Lo que pudo ser y lo que no fue. Hombre, no. De verdad, eres... Toma, toma. Si te lo ha dejado perfecto. 1v1 situation. Puta mierda, Season. Vale, tío. ¿Está en medio? No, no. Déjala. 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 Dime. Se me ha caído Agonex. Ah, bueno. Literalmente sufro un robo a mano armada ahora de esto. Durísimo. Perdón, la verdad. He visto una opción de hacer un stock y lo he hecho, la verdad. Venga, va. Es tuya. Pues no. Pues vaya torta me ha llevado tú. Torta con baja, además. Va, qué godazo vas a meter. Qué buena. Bueno, me ha pasado a mí ahora. No pasa nada. Literalmente a punte de bien, eh. No estaba acostumbrado a tanta potencia. Hostia, soy malísimo. Joder, 1-0. En verdad está costando este, eh. Cuida. Me han mangado todos los nitros, tío, este. Ese tío es un sinvergüenza también. Oye, oye. Oye, a 50, bro. Vamos, eh. Atento, eh. Sí, mete, puta. Gol. Gol, ¿no? Yo me cago en todo el cagado. Yo no puedo meter. No puedo meter. Acura así, ¿no? Acura así. Dio menos uno. V haces. A ver. Le he robado al bus, pero... Toma por todo ya. A ti. Manténla por ahí. Ahora me la pasa. Otra, otra. Pinch, pinch, pinch. No, no. Has dicho otra y yo te la paso. Dios mío, pinch. Mete a gol. Hay que meter uno de margen. Mete, anda. Claro. Y ahora me toca a mí. Ahora te toca a ti. Sí, de verdad. Las cosas son muy aburridas, eh. No, pues no te toca a ti. No te toca a ti. Joder, tú. Qué rápido ha sido este partido. Qué barbaridad. Buen golete, eh. Como habré puesto tu cámara. La gente quiere filtros. Si queréis hago filtros, dejadme en los comentarios y yo lo busco. Búscalo, búscalo. Siguiente partido. Ya habíamos tres, eh. Qué barbaridad, José Du. Sí, sí, sí. Siguiente rubetilla, Tor, le doy ya. Sin que tú mires. Le doy ya. Me doy ya, me doy ya. Me da igual, me da igual. No. Ojo. Sí. Vale, vale, vale. No, va a tocar dos de reset. No, no, no. ¡Ay, menos mal! Vale, no nos puedo meter gol. O sea, literalmente este partido hubiera contado como un reto, ¿vale? La idea es que no nos meta ni un gol. Se va a intentar. O sea, defensa férrea, ¿no? Con comps y todo. Con comps. Madre. Aún ha de superar una barrera de 1.600, eh. Vale, no nos puedes marcar, eh. Acuérdate. No nos puedes marcar. Vale. Pillo el boost. Hago un heredible de los míos. Es decir, no sé jugar. Perfecto. Bien. O sea, no he hecho air drifting y cuando he ido a poder reset, no he hecho reset. Perfecto, hemos perdido el reto. Ah, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Date like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Ay, yo que puedo estar aquí. No está defendiendo. ¿Dónde está? Pero, me estás diciendo que... Joder, vaya puto fin, tío. No lo he querido, vamos. Joder, ha sido vergonzoso. Ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por pinch. Buscamos pinch. Buscamos pinch mientras, ¿no? El reto este ya está perdido. Bueno. A ver, el primero método, obviamente. Para el siguiente. Para el siguiente. Para el siguiente. Para el siguiente tenemos que cumplir este reto. Más el siguiente de la rueta. Más el pinch. Qué bien. A ver, el pinch se va a cumplir ahora. Ya verá. Joder. A ver, es que este tío me está haciendo el low. Y ahora la deja atrás. Claro. Es tuya. Este tío se queda encima, mira. Es tuya. Sigue. Esa es... Es un culo caro. A mí me dice sigue y sigo. Tío. 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 ¿Dónde estás? Aquí. Gol. Bien. Es que no sé. Es que es coche, eh. Oye, ¿esto lleva una pariposa en la cabeza? Sí. Literalmente sí. Sí. De Musti. Para compensar. Claro. No vaya puto godazo, ¿no? No vaya mierda, ¿no? Oye, pero a ver. Para un diamante esto es un godazo. Vamos a ver. Un diamante es un godazo. Un diamante es un godazo. Pero para mí. No soy un godazo. Qué golazo. 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 Esa no la pillas, ¿vale? Eso lo sé yo que no me vas a pillar. Esa no la pillas. Claro. Obviamente no la pillas. Efectivamente. Es que... De nuevo, para los que estén viendo el vídeo. Hay que jugar mucho con el backboard. ¿A qué ibas a decir eso? Exactamente. En este rango. Los rebotes para la gente de este rango les cuesta mucho. Aquí Zen hubiera jugado y se hubieran hecho cuatro resets. Plante. ¿Y para otro lado? ¿Drivedando? Vale, el driving me gusta también. No, no. Ere... 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 Un sinvergüenza. ¡Pinch! ¡Ay, me lo ha parado! Madre mía, que sinvergüenza. Madre mía. Vaya avaricia. Si no lo vas a él, no lo hace nadie. ¡Qué locura! ¡Ayuda! No llego, eh. No llego. No, claro. No, sí. No llega nadie. Vaya troleada. Vaya troleada. Vaya troleada. Me has troleado fuerte. ¡Vaya troleada! ¡¿Qué torpe te he dado ya?! Me ha dado ya. ¡Hostia! ¡Oy, oy, oy! ¡Cómo se nos pentea! Es que, de verdad, de verdad, es que me la están liando de una manera espectacular. Vale, no nos tienen que meter gol... Tenemos que intentar meter un pinche un doble resets, ¿vale? Madre mía, madre mía. Me quedo portero. ¿Qué te lo estoy diciendo? Vamos, da igual, dejad robearme tío. Respetadme, ¿eh? Deja la traba. Vale. El doble resets, chaval. A ver, para ti ha ido. Me han pegado. Quita, quita, por favor. Si, me quito, que solo quiero coger el nitro, lo juro. Madre mía, que Prisam se ha cascado tú. Mira Prisam. Te va, te va el otro. Esa es buena. Buena porque no tiene buff, ¿verdad? Efectivamente. A ver, yo solo te aviso que hay que meter primero un par de godetes, eh. No, yo solo te aviso que no nos puede marcar. A ver si. Pero eso, eso... Mete, mete, mete. No, eres un sinvergüenza. A ver, me quería hacer chulo y me he pintado la cara yo solo, la verdad. Además que el segundo toque lo metía yo, ¿sabes? Pero has sido un avaricioso. ¡Qué bien! ¡Oye! Está bien, mira esto. Pero este tío, ¿por qué me está presompeando de Wisconsin? No me está gustando esto. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! No, 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 todo mal, todo mal. Tuya, tuya. Toma. ¡Hala, venga, sí! Toma. Toma, punto. Pa' ti. ¡Ostia! A ver. Se ha resbalado. Está ahí, eh. Allá. Oye, oye, oye. Oye, caes portero, caes portero. Quita, quita. Oye. Te robo este también, ¿vale? Pues soy avariciada. Iría al pinch, pero es que no sé qué estás haciendo. Pues llevarme a uno, llevarme a otro y ahora dónde estás, para seguirla para arriba. ¡Atrás pinch! ¡Claro, sí! ¡Venga! ¡Atrás, atrás poncho! ¡A ti, para ti! Mira, mira eso. Observa eso, por favor. Te voy a pegar peano, que locura. Claro. Yo voy a ir a meter, la verdad, no te voy a engañar. Yo voy a ir a meter porque... De verdad, eh. Musos, eh. A ver, ¿qué hago yo si me está haciendo un pre-jam? ¿Qué hago yo? Ahí no puedo hacer un double reset. Un pinch, por abajo, ahí. Claro, has hecho pinch con el compañero. O sea, el rival, vamos. No, el compañero. Sin comentario, sin comentario. Sin comentario. Mete, mete, mete. Estoy matando a otro. ¿Cómo que mete? Hostia, no pillas nitro. Pues entonces ya no metes. A mí sí me han pegado, ¿sí? ¿Pinch? Y suya. Claro, y suya. A ver, mientras que no nos metan ya hemos cumplido un hito. Para afuera. Yo soy un desgracía muy grande. ¡Pero pinch! ¿He hecho un pinch? No, no es un pinch. Pero avísame lo de antes. Coño, si me has dicho aquí, aquí he dicho pinch. No, 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 lo has dicho aquí, aquí, aquí. ¿Dónde vas? Ya, ahí no puedo. Estoy pimpando. Ha ido a robar, habéis visto a la Valencia, ¿no? Ha ido a robar el gold antes que hacer un pinch. No, no. A ver, a ver. Qué jodos, es buena onda. Tú me la has ligado antes tres veces, por lo menos. Pues tú, llama aquí. Madre mía. Vale, le he forzado, le he forzado. No puedo, no puedo. Qué forza de mierda ha sido eso. Le he forzado, ha sido una forzada. Ha forzado a Raimundo. Ha forzado a Raimundo. Le has forzado, tío. Ya me he perdido otra vez lo de que no nos marquen, tío. Está empanado. ¡Hostia, es verdad! Es que estás empanado, tío. Oh my hot, oh my hot. Es que estás empanadísimo, tío. Oye, ¿por qué no has seguido? Bueno, ¿por qué no has seguido? Porque tú has visto el saque que has hecho, eh. Pero si lo has ganado. Pero si has hecho un saque, vamos, no voy a hablar. Pero, ¿qué saque has hecho? Te has matado. Has hecho un movimiento muy raro y me he cagado, la verdad. Y nos acompaña. Me ha esquivado de otro, eh. Pinch. Oye, de verdad, no se ha levantado, tío. ¡Oh, Dios! Me ha enfollado, primo. No he llegado más tarde, eh. Se ha cascado un silencio, tío. No he asesinado, tío. Me ha venido a pegar. No, si es que todavía perdemos. No, no. Todavía perdemos. Qué locura. Qué locura. A ver, ha sido un buen tiro, la verdad. No, la verdad es que no. No, sí. A ver, bueno. Va a ser que me he desarrollado mal en defensa. ¿Que puedes confiar? No, está atrás. ¿Pero qué más da? Es que me voy a follar. No estoy ahí, la verdad. ¿Que puedes confiar? ¿Open ahora otra vez? ¿Qué? Sí. Ahí lo he cargado, va. Open. ¿Vale? ¿Dónde está? En el nitro, coño. Ya va. Free, no te va nada. Ahora sí. Voy. Sigo. No sigo. Tú ya. No, no, no. Estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Es open, bro. Voy yo. Déjame. Joder, bro. No tengo boosts. Pilla, vas. Estoy atrás. A ver, bro. Quiero ese boost. Cabe a entrar. Vale. Sigo. Otra quizás. Open. Pero soy muy desgraciado en este tipo de juego. Tapas atrás, ¿vale? Vale. Pila tú. Viene a matar. Pensaba que te pillaba el nitro, la verdad. Me da pillado, pero te he matado. No tienes tiempo. A comer. Está complicado esto, es durísimo. No me lo creo. Joder, a ver. No te voy a engañar. Hemos jugado bastante mal. Hemos jugado. Pero también te digo que estos tampoco lo han hecho mal. Hay que ser honestos. No lo han hecho mal. No lo han hecho mal. No lo han hecho mal. Vamos a hacer un partido más sin rudeta y vais a verlo. Porque si no, el vídeo dura 50 minutos, ¿vale? Bueno. Siguiente partida. Ya. Que no nos metan gol, doble reser y el otro. Te la llevas, te la llevas. Mete gol. Mete gol de primeras. Ni retos ni hostias. Esa es. Buen tiro. ¿Cómo habré puesto tukam ahí, eh? ¿Mi cama? Tukam ahí. He dicho tukam ahí, ¿sabes? Tukam ahí. Lo que pasa es que parece que diga cama, ¿sabes? Hay que meter otro gol de margen, eh? Va. ¿La puedes meter? Exacto. Vale, bien, bien. Ahora ya podemos buscar cosas. Están raggeando, eh. Están raggeando. Lo van a hacer perfecto. Bueno, mira. No me voy a quejar si ocurre eso. Madre mía, que rayado ese tío. Lo mato. Se ha pirado el partido. Se ha pirado el partido, tío. Bueno. No, hombre, no. Pues nada. Otra. Que troleado. Que troleado el partido. Se ha pirado a los 30 segundos. Ahora sí que sí. Última partida. Y pensar que la anterior hemos cumplido la de que no nos marquen. Porque hemos ganado 0, ¿sabes? Realmente. Hemos cumplido uno de los retos antes. Vamos a intentar. Yo buscaría el pinch. Y bueno, si se queda el WRS, pues el Duki. El WRS ya no va a estar más. Es muy difícil, chavales. Ya visteis que la anterior. La anterior. Porque vamos. Exacto. Oye, nos acaba de meter un doble. ¿Por qué no? Ya este tío. Nos acaba de meter un doble reset este tío, bro. Pero no. Vamos a ver cómo ha hecho eso. O sea, ha hecho un puto stall o qué ha hecho el tío. Sí, sí, sí. Pero escúchame. Ha hecho un stall eso. Le ha dado lo suficientemente fuerte como para que yo no llegue, bro. Mira que yo sabía que iba a hacer eso, eh. Tío, no, no. Si estaba claro que iba a hacer. Estaba claro que iba a hacer eso. Claro, claro. Pero es que le ha dado muy fuerte para arriba. ¿Lo has visto? Que sí. Si, no. De pronto me lo digo. Nos meten un doble reset. Lo han follado, tío. ¿A izquierda? No es open, es open. Pinch. Sí, sí. Vale, vale. Bien pensado, bien pensado. Bien pensado. No, 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 no. Mi cabeza era ganar. Vamos metiendo doble reset aquí a ganar. Espinch. Eso cuenta 140, eh. Bien. Vale. Y el doble reset lo ha hecho un rival. Así que ya tenemos todos retos cumplidos. Qué mal toque. Sí, sí. Vale, estoy que lo deja. Sí, sí, sí. Estoy medido. Me he confiado de no dejas a matar y nos marcan, eh. No, no, no. Lo ha bloqueado ya. ¿Tá malo? Hostia, es durísimo. Bueno, si vayas a pedazos. ¿Te lo has pegado? Está pasando durísimo. Y literalmente hace un flick aquí, en plan y le va al last. No he llegado con el dominó ese. Te lo has follado, ¿eh? No, no. Sí, sí. Una vez más. Hacer mierda sirve. Te la pongo derecha, ¿eh? Ahí. No, pero acabas de ver el toque más hecho sin usar el fake. Coño, qué toque tan bueno, ¿no? Qué toquecito tan rico. De hecho, el dominó es demasiado bueno. Lo que pasa es que en plan... Aquí me la quería llevar otra vez por la derecha. Pero bueno. Que la misa, a ver si no sube adentro, ¿eh? Te he pegado a Junk con un pazo. Vale, vale. Me la llevo para otro lado. Cambio, cambio el ritmo. Espera, espera. No, no. Prefiero hacer esto. Sí, sí. Espera, espera. Uy, va a gol, ¿eh? Vaya golazo. ¡Oh! No me hago un doble ese, pero me hago este pedazo de pinch. ¡Espira el partido! ¡Va a tomar por culo! Voy a pinch. 111 desde mi cuerpo, tú. Vale. Bueno, para dos pinch, ¿no? Bien. Vale, a ver. Vamos a decir una cosa. Vamos a cambiar ya la dificultad de los retos. Como veis, el doble reset es imposible. O sea, bueno, no es imposible, pero se tiene que dar la ocasión, ¿vale? Aparte que nosotros no somos aquí batira, ¿vale? Mecánicamente, obviamente. Obviamente nos salen nuestros godetes. División 3, por cierto. Pero bueno. Creo que ha quedado un episodio muy completo. Un episodio muy guapo, sobre todo porque... Hemos ganado sin usar uno de nosotros nitro. Que yo me he cagado encima. Además ha habido un godete aquí, un pinch, tal... O sea, hemos cumplido casi todos, menos el doble reset. Que el doble reset pues lo voy a quitar ya. La verdad, no sé por qué he tenido puesto. Pero bueno. Muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie. Por las visitas que tiene. Por los likes. Por los comentarios. Por las suscripciones que me van a dar. Y bueno. Dejad un like. Suscribiros. Y si cumplimos esta serie, pensad que el torre se va a abrir el canal de YouTube. Y tiene que llegar a 900 likes cada vídeo. A ver si os acordáis. Exactamente. Y poquito más que añadir. Muchas gracias por vernos. Y... Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.